Esa muchacha ya no está conmigo Y ni siquiera somos más amigos He sufrido y además sin poderme consolar Pero no, no, no la voy a hablar Llorando en esperes, llora tu dolor Corazón que mueres de pena y amor Llorando en esperes, llora tu dolor Corazón que mueres de pena y amor Esa muchacha ya no está conmigo Y ni siquiera somos más amigos He sufrido y además sin poderme consolar Pero no, no, no la voy a hablar Llorando en esperes, llora tu dolor Corazón que mueres de pena y amor Llorando en esperes, llora tu dolor Corazón que mueres de pena y amor Llorando en esperes, llora tu dolor Llorando en esperes, llora tu dolor Corazón que mueres de pena y amor Corazón que mueres de pena y amor Corazón que mueres de pena y amor